El llanto de las personas, de los familiares. Ahí sobre la banqueta podemos ver, esa es la Roberto Fierro y ahí sobre la banqueta se ve algo. Posiblemente sea el cuerpo de esta mujer que quedó sin vida. Vemos algo por ahí, tendido sobre la banqueta. Posiblemente se trate de esto, no estamos seguros. ¡Gracias! ¡Gracias!